Tenemos un nuevo comunicado de María Corina Machado que explica muy bien cuál es la situación, de acuerdo con la información que tiene ella, que posiblemente sea una información lo más cercana posible a la real condición de Nicolás Maduro. Un comunicado, además, es ella que habla directamente. La vamos a analizar en este vídeo, vamos a realizar una serie de comentarios y vemos si hilarla con algunas cuestiones que tengo también que no he tratado todavía en algunos vídeos y nos da el tiempo. Así que no te lo pierdas porque aquí María Corina Machado dice que efectivamente tiene constancia e información de que las Fuerzas Armadas, parte de las Fuerzas Armadas, está dejando abandonado a Nicolás Maduro, que esto le está quitando el sueño, le quedan muy poquitos soldados, muy poquitas milicias que le siguen y que esto podría estar a punto de caer. Tenemos que dar esperanza también al pueblo venezolano de que esto realmente pueda suceder y creo que María Corina Machado, si no dispusiera de esa información directamente, no la daría. Y de darla es porque sabe lo útil que puede ser para que finalmente se dé la estocada final al régimen dictatorial de este sociópata. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a escuchar tres minutitos que dura este trozo de entrevista a María Corina Machado. Que lo único que le queda como soporte es un número de militares muy reducidos del alto mando, es lo único que le queda. Porque incluso la base de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros cuerpos de policía, del Partido Socialista Unido de Venezuela no están con él, no están con él porque no quieren violencia y no quieren mentira. Entonces son horas cruciales, no podemos dejar que esto se extienda, como decía el mundo, tenemos que lograr que esto, que el momentum vaya increchendo y allí usted es una voz fundamental. Hacia adelante, como bien decía el mundo, yo quiero decirle que tenga la seguridad, el pueblo de Venezuela no va a desistir en nuestra lucha hasta hacer valer la soberanía popular y conquistar la verdad. La represión ha sido brutal, nos están dando durísimo, se están llevando detenidos nuestras gentes, muchachos humildes solamente por el hecho de haber protestado. Que ayer murió un muchacho en portuguesa, lo mataron a golpes, a golpes, la policía. Horrible, 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 después de ocho días en terapia intensiva. Anoche se llevaron, coordinadora del Estado portuguesa también, del comando María Oropesa, de su casa, arrastrada, ya lo pudo grabar en tiempo real, presidente. Y necesitamos que ustedes alcen la voz, sobre todo Costa Rica, que es un referente en la defensa de los derechos humanos, para que pare esta locura y para que el régimen entienda que su única opción es aceptar los términos de una transición negociada y que estamos dispuestos a negociar, pero partiendo del reconocimiento del resultado que inequívocamente, irrefutablemente, le dio la victoria a, como nuevo presidente, Edmundo González. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, presidente. La presencia suya es fundamental, por lo que decía Edmundo y usted mismo. O sea, la voz en materia de garantías democráticas y en materia de derechos humanos, Costa Rica es el referente de este hemisferio. Entonces, allí es crucial que usted pueda estar y le pido que nos ayude a pensar en qué otras iniciativas para, como decía Edmundo, mantener el momento. Nosotros aquí, le aseguro que no vamos a aflojar. Nos están dando durísimo, durísimo, durísimo. Y le digo, la muchacha que se llevaron anoche, para mí como una hija. Yo no he volvido a dormir toda la noche. O sea, tengo el alma partida, llorando con su madre natural, pues, toda la noche. Pero ella demostró una templanza y una determinación que a todos nos inspira a seguir y vamos a seguir. Entonces, hay que acoplar y coordinar todas estas acciones de la comunidad internacional para que el régimen sepa que aquí nadie va a convalidar esto. No lo vamos a convalidar. Y que el mundo sepa que aquí no estamos pasando la página y que esto fue un fraude más. Todo lo contrario. Que ganamos el domingo, ganamos el lunes cuando demostramos el fraude y ahora vamos a obligar al régimen. Y así es. Noticias de unas pocas horas. Aquí el régimen de Nicolás Maduro secuestró en el barrio Cerro Gordo de Barquisimeto, o Barquisimeto, Estado de Lara, al profesor Frank Alvarado, su esposa y su padre por ser testigos de mesa de oposición en las elecciones presidenciales. Esta es la represión brutal que, además, va a mantenerse durante los próximos 10 días, razón por la cual Nicolás Maduro ha decidido cerrar X. Es decir, cerrar el acceso a X en todo el país para que no se pueda emitir y dar a conocer al mundo qué es lo que va a pasar. Por tanto, podemos esperarnos una oleada máxima de violencia y porque, además, esto le va a permitir maniobrar impune sin que nadie sepa. Pero que sepas tú también que te puede descargar una VPN que te va a permitir ubicarte en otro país y utilizar las redes de otro país para seguir utilizando X. Si me estás siguiendo desde Venezuela, puedes no sólo saber qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pensamos fuera de Venezuela acerca del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que habla tanto, se le llena la boca de fascista, es el primer fascista. Yo tengo un vídeo donde he hecho un paralelismo en sus estrategias, en su personalidad, con la figura de Mussolini, con sus herramientas, en su psicopatía, en la creación de una organización criminal que parasita al Estado, que, parasitando las estructuras estatales, vive impune, haciendo creer a los demás que es un país libre y democrático, ¿bien? Y esto de que viene una ola represiva durísima también lo sabía Corina Machado que el día antes, en otra entrevista, dijo esto. Dos minutitos que nos dejan muy claro a cuál es la situación en Venezuela y las intenciones de Maduro. El mundo, ayer, escuchó unas expresiones de Maduro, en donde hay múltiples vídeos de él diciendo, yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Para mí, que vivo en Puerto Rico, no estoy en ese país, yo escucho esto y digo, wow, eso es una locura, a mí me parecería esto como una gran muestra de dictadura. O sea, ¿te sorprende esto? ¿Y qué tú piensas que piensan los chavistas de esto que dijo ayer Maduro? Bueno, te digo algo, yo creo que nosotros hemos ido perdiendo la capacidad de sorprendernos ya y de esperar cualquier cosa. O sea, porque no solamente, gente, déjame decirte, lo que empezó el régimen desde el 29, porque obviamente cuando el país sale, vota de esa manera, todo el mundo vio los resultados, saben que los estábamos procesando, tenemos las actas, están digitalizadas. Y el CNE dice que ganó Maduro, la gente sabe que esto es todo mentira, entonces la gente salió obviamente a protestar. Y lo que pasó fue un ataque brutal, donde el propio Maduro ha reconocido que hay más de 2.000 detenidos, donde hay más de 20 muertos. Ayer murió un muchacho, Ángel Mora, de portuguesa, porque le cayeron a golpes las fuerzas de seguridad. Y ayer murió. Es una cosa desgarradora. O sea, se están llevando gente de sus casas simplemente porque fueron testigos y entregaron un acta. Hay gente que les avisan que los que tienen órdenes de captura y cuando se esconden, se han llevado a sus esposas o a sus hijos menores, gente, y detienen a los hijos menores para que los padres se entreguen. Esto es cruel, esto es brutal, y esto está pasando ahorita mientras estamos hablando. Entonces, ¿qué está pasando con Maduro? Maduro se sabe, descubierto. Perdieron toda legitimidad. El mundo entero, incluso los países que han sido cercanos, por razones ideológicas, por la razón que sea, saben que perdieron, pero de manera por paliza. Perdieron. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Este tipo de reacciones que están dirigidas a asustar a su gente. Entonces, en cualquier país del mundo, tú dices que... Y fíjate cómo lo tenía tan claro, ¿no?, Corina Machado, que después del WhatsApp vino X, ¿no? Esto es lo que te puedo invitar a seguir, efectivamente, a través de la VPN, lo que sucede en el mundo, lo que pensamos fuera de Venezuela, tomar una dosis de realidad, más allá de lo que es la pancarta que te van a enseñar desde el gobierno de Iconas Maduro, acerca de lo que ellos quieren que tú conozcas del mundo y de lo que te quieren convencer para que tú te lo creas, como tu verdad, como la verdad de Venezuela, como lo que él dice normalmente, ¿no? Es que Venezuela tiene su verdad, que es la verdad que quiere imponer él. Esta es la situación que tenemos. Esperan diez días durísimos para los venezolanos y son diez días que, posiblemente, vamos a ver, vamos a ver si las fuerzas armadas le dan la vuelta a Nicolás Maduro o sucede algo desde fuera, aprovechando ese apagón de X que permita, precisamente, derrocar a este régimen. Lo estaremos viendo, veremos si vamos a tener a disposición información para seguir informándote. Yo sigo conectado con muchas fuentes, de momento hay información, a ver si esto de quitar X va a reducir el acceso a información, va a impedir incluso a Corina y a Eduardo González poder comunicarse con el mundo exterior, ¿no? Lo vamos viendo, lo veremos, estaremos presentes y seremos testigos de ello. De momento, con esto es todo. Ha sido un placer tenerte hasta aquí. Muchas gracias por tu atención. Espero que aprecies este esfuerzo en verano en dar la última sobre lo que ocurre en Venezuela, pero ya te lo he dicho en otros vídeos. Me interesa tanto el tema de Venezuela porque veo Venezuela y veo España dentro de muy poquitos años, de aquí a seis años como mucho, si no hacemos algo para pararlo. Para eso tenemos que ser conscientes de a dónde llegan todos los psicópatas cuando se hacen con el poder. Venga, con esto es todo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.